Desde hace unas semanas, las diferentes entidades encargadas de la vigilancia del comportamiento del medio ambiente han anunciado la llegada del fenómeno del niño. No obstante, en Sonzón se siguen presentando lluvias. ¿A qué se debe este fenómeno? El fenómeno del niño es el aumento de las temperaturas y la disminución considerable de las lluvias, lo que significa un periodo de tiempo seco. El fenómeno del niño es el asociado al calentamiento o aumento de la temperatura de la superficie del océano Pacífico. Y su fase opuesta es el fenómeno de la niña, asociado al enfriamiento o disminución de la temperatura. Ambos son la mayor prueba de esta variabilidad. Estos fenómenos son naturales. Sin embargo, la magnitud de los mismos y sus consecuencias dependen del impacto climático. El cambio climático es el resultado de cambios naturales, de causas naturales y causas antrópicas. Entre las principales causas derivadas de actividades humanas está la quema de combustibles fósiles, ocasionando emisiones de gases de efecto invernadero, y la deforestación, que es la pérdida de cobertura vegetal capaz de capturar este CO2 liberado en la atmósfera. Dicho cambio afecta a los patrones del clima, tales como la temperatura, la humedad, la precipitación, entre otros. En el caso del fenómeno del niño, el aumento de la temperatura hace que este sea más significativo. No obstante, las autoridades de medio ambiente han anunciado con preocupación la llegada del fenómeno del niño a Colombia en la zona andina, donde se ubica Sonson. Hasta la fecha, las lluvias se siguen presentando. Esto se debe, según dichas autoridades, a que aún no se hace efectivo el cambio climático, ya que se espera sea más fuerte en los tres últimos meses del año. A nivel socioeconómico están relacionados estos efectos principalmente con la vulnerabilidad territorial, es decir, con las características locales de cada territorio y con los sectores productivos que allí se desarrollan. Principalmente se ve afectada la agricultura, el abastecimiento de servicios, entre otros. El fenómeno del niño afecta a todos los países, a todos los continentes. Afecta la economía, afecta la calidad de vida, la disponibilidad hídrica para consumo humano, la generación de energía, los sistemas de riego en la agricultura, el abastecimiento de alimentos y obviamente la salud pública. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS-13, Acción por el Clima, invita a adoptar medidas urgentes para combatir este cambio climático y sus efectos. Se espera que su punto más crítico se dé en el último trimestre del año 2023. Es responsabilidad de todos, entonces actuar de forma más consciente, proteger los recursos naturales, ser consumidores responsables, promover la reforestación y generar sistemas productivos más sostenibles. Frente a la situación que se ha anunciado que afectará a la región y por ende a Sonzón, surge la pregunta, ¿qué tan preparadas están las autoridades municipales, autoridades ambientales y productores agrícolas ante la inminente llegada de una ola de sequía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!